Trag y Battle Beast eran casi iguales en términos de sus destrezas y capacidades físicas. Sin embargo, si bien Battle Beast era conocido por ser uno de los combatientes más fuertes de la galaxia, Trag pudo sobrevivir y derrotarlo después de días de luchar entre sí. Trag y Battle Beast lucharon entre sí en lo que parecía ser un punto muerto. Nadie tenía ventaja en términos de fuerza pura, y es por eso que no podemos decidir quién de ellos es más fuerte. La pelea entre Trag y Battle Beast fue más sobre resiliencia y resistencia que sobre fuerza real. Al final, Trag salió victorioso ya que estaba claro que estaba un paso por delante de su oponente en términos de durabilidad y resistencia a pesar de que se desmayó después de la pelea. Al final del día, Trag ganó su pelea con Battle Beast porque pudo sobrevivir al poderoso luchador. La batalla entre los dos duró días ya que ninguno de los dos pudo obtener ventaja sobre el otro debido a lo iguales que eran en muchos aspectos diferentes. Sin embargo, Trag sobrevivió después de un duelo reñido que duró mucho tiempo, ya que Battle Beast murió agradeciendo al Viltrumita más fuerte por darle la batalla que enhelaba toda su vida.